Nosotros tenemos todo lo que es el servicio de sandwichería, super pancho para lo que es chicos y papa frita que creo que lo que más se consume, el entreriano está muy acostumbrado a lo que es la papa frita y es lo que más consume, les encanta. ¿Hablemos de algunos precios? Creo que los precios están más o menos, al menos en este sector, creo que estamos todos más o menos acorde. No son caros, son precios populares, precios que puede acceder toda la familia completa, que puede venir el grupo familiar y consumir tranquilamente y no les va a ser de alto costo. Nosotros ofrecemos esculturas en porcelana fría, también en parsecs, sobre personajes de películas, series, cómics, anime, de todo un poco. También hacemos trajes de películas también, todo relacionado con lo mismo, e imanes para pegar a la veladera o lo que sea. Contanos sobre este traje en particular que tienen aquí. Ese traje lo diseñó mi amigo, todo hecho a mi medida, con diferentes telas. Está hecho no solo como un disfraz, sino que también como un estilo de ropa también, como para que dure bastante tiempo, años. Así que es usable varias veces en el tiempo, digamos. Ese tiene por lo menos 6, 7 años. ¿Qué precios tiene? El traje está a 2.500, vamos a uno igual. Es personalizado, o sea, hay que sacar las medidas a las personas, a quien lo requiera y lo hacemos. También medíamos otros personajes, las varitas de Harry Potter. Las varitas de Harry Potter, esas tienen un centro de madera y forrado en porcelana fría. También hecha sin molde, sin nada, solo hecha a mano. Están a 300 pesos cada una. Y si no, el kit completo a 1.200. ¿Los imanes qué precio tienen? 1 por 20 y 2 por 35. Esos que están hechos en madera, hay unos que están hechos en madera que salen 50 pesos cada uno. Todo pintado a mano también. Los otros, los imanes que son figuras, son diseñados en compu. La cuchillería artesanal, toda cuchillería trabajada a mano. Son conocidos, cuchillo en alemán. ¿Y cuál es la particularidad que tiene el cuchillo alemán? ¿Cómo? ¿Cuál es la particularidad que tiene el cuchillo alemán? Y vos te das cuenta porque son trabajos únicos, porque no son todos iguales. ¿Ves? Están trabajados con monedas, palos santos, de aceros antiguos, de discos, de hojas antiguas, de tijeras de esquilar. Y todos, todos los aceros. Ofrezco budas, es la onda que se usa ahora mucho para los hogares. Algunos de hobby, otros vienen y lo buscan porque son budistas. Yo los hago con mis propias manos, los vamos puliendo, son hechos en yeso. Los pintamos, los barnizamos. Es una ayuda económica porque con esto solvento los gastos de la facultad de mi hija. ¿Qué precio tienen? Son económicos, tenemos desde 100 pesos. Los más caros llegan a mil pesos. Que son los monjes de la iluminación. Los elefantes con piedras son los más caros. Mil pesos es lo más caro, nada más. Vamos a recordar qué significa el Buda. Y hay Budas para la ayuda a la energía para el hogar. Otros los llevan para la... Para ayudar a la parte económica, para la salud. Para muchas cosas se usan los Budas. Los adolescentes buscan los Budas para ayudar a estudiar. Que son... Este... Que es un monje para el estudio, que lo usan todos los adolescentes. Me los compran mucho los chicos que van a la facultad. Este es un Buda que protege el hogar de las malas ondas. Te ayuda a salir adelante. Para eso mismo lo usamos. Hay Budas para la salud, el elefante de la fortuna. Un día dijimos que teníamos que salir adelante y empezamos a hacer esto. Lo hacemos en familia, mi marido y mi hija. Todos pintamos, todos trabajamos. Lo hacemos en familia, mi hija.